Esta nota internacional... No, es terrible en Afganistán. Al menos 80 muertos y 100 heridos en atentado en una mezquita de Kunduz. Ha sido una explosión que se registró durante... Mientras que los fieles estaban en el rezo de los viernes. Una fuerte explosión tuvo lugar en la mezquita de Sayetabat, en la que 80 personas de la comunidad chiita que acudieron a los rezos han muerto y unas 100 más han resultado heridos, dijo AF, Gulan Rabaní Rabaní, un antiguo miembro del Consejo Provincial de Kunduz, que es una provincia que está al norte de Afganistán y que es la capital de la provincia que lleva el mismo nombre. Exactamente. Bueno, diferentes agencias internacionales han estado hablando sobre este hecho. AF, un miembro de la Comisión, además de Culturas Fundamentalistas, Yawad Sargat, también ha dicho, ha habido una fuerte explosión en la provincia de Kunduz, que ha causado muchas bajas. No conocemos la cifra exacta. Eso es lo más importante. En este momento. En realidad se está hablando de 8 muertos, pero otros están hablando incluso de 100 muertos. 80 muertos más o menos, ¿no? Sí. Lo que están diciendo, 100 heridos. Pero evidentemente entre los 100 heridos se va a incrementar, desgraciadamente, el número de fallecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!